Bueno, entonces hoy, 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 semana 10, sesión 19, hoy estamos a 28 de noviembre. Astrobiología, semana 10, sesión 19, marco de propiedades comunitarias, geografía, exploración, búsqueda de vida, experimentos bioquímicos. Vamos a abarcar lo más que podamos y les voy a dejar información para que ustedes exploren un poco más de acuerdo a sus propios intereses. Tenemos aquí, por ejemplo, una comparación de Marte con un asteroide. Esa es una astronave, de la cual hablaremos en un momento. Así les dice el ingeniero José de la Habana, les dice a Astronaves, que en este compartimiento llevaba esta sonda de descenso a Marte. Esto es en una exhibición en Houston. Y eso es una imagen reciente. ¿Dónde será eso? Se les hace conocido, han visto formaciones similares. Ya llevaron geología. Ya llevamos un poco de geología, o sea, un poco de barro. Pero los que ya lo llevaron, ¿qué me pueden decir de esa imagen? ¿Es erosión? Hay erosión, se hace evidente aquí hay arenisca, y aquí se ven rocas estratigráficas. Estas, usualmente, ¿cómo se forman estas capas de estratos? Por su alimentación. Por su alimentación. Están asociadas a flujos de fluidos como agua. Aquí, de hecho, se ve ya algo desmoronado. En otras, está interesante esa imagen. Las mismas las puse en el grupo de Facebook. Vamos a ver si lo cargan rápido. Aunque lo carguen, me voy a ir a ir a salir. Ok, ahí está. Bueno, es noticia reciente. Estamos en un contexto socio-histoico, socio-político, socio-económico. Grupos, aquí está nuestro, aquí aparece nuestro grupo de introducción a la astrobiología. En este 16o, y son las mismas imágenes que compartí aquí. Aquí están, esa es Marte, esa es la sonda que mencionamos, y esta es la misma imagen. Ah, no es otra, no es otra, es otra, sí vemos. Aquí vemos, estos están, estos sugieren movimientos geológicos. Una geofísica algo más compleja que solamente la sola sedimentación. Entonces, nuestro tema de hoy decíamos hace un momento que es... Esta de aquí, esta de aquí. Introducción a la astrobiología, Marte, propiedades planetarias, geografía, exploración, y exploración, y exploración, y exploración, y exploración, y exploración. Ya hemos hablado de algunas propiedades planetarias de Marte. Antes vamos a retomar algunas de ellas. Comenzamos con... Históricamente, las propiedades planetarias serían que eran una estrella rante, que algunos interpretaban como un dios. De hecho, el nombre de Marte es romano, y aquí una estatua romana representando a Marte, el dios de la guerra. Se hace evidente porque se ve lesionado, ¿no? Alguien te abuelve la nariz. Tiene un casco, un yemo, y un escudo. Podríamos suponer que quizá en algún momento tuvo tal vez una mano derecha o una espada. Una espada romana, por lo que sí. A la derecha, arriba, tenemos la representación, en el modelo tolemaico, geocéntrico, de la esfera de Marte. Así le llamaban, decía así. Estaba la Tierra. Arriba de la Tierra estaría la esfera del Sol. Luego la esfera de la Luna. La de Mercurio. El mensajero de los dioses. Hermes, para los griegos. Venus, que sería Afrodita, si me equivoco, para los griegos. Ah, mira, aquí está el Sol. Me equivoco, es decir, a todos los griegos, que sería aquí, está el Sol. Solis, el Sol. Y posterior al Sol estaría Marte. ¿Quién era para los griegos? Era Ares. Ares. Por cierto, así se llamó un cohete que a principios de la primera década de este siglo, construyeron un prototipo de cohete que construyeron en la NASA para una propuesta nacional marca que finalmente lo iba a ser. O a cabo esa misión en particular. El proyecto Ares se canceló. Se lanzó el cohete Ares X-Uni. Como la primera prueba. Se llaman X-Experimental. Y aquí lo que tenemos es una representación del movimiento de Marte en una interpretación del modelo geocéntrico de Tornoméo, pero realizada por Johannes Gerber. Donde se hacen evidentes los movimientos erráticos o... Sí, erráticos, de rampes, en forma de asa, en el que se veía en la bóveda celeste, esta representación, este diagrama, realizado por Johannes Kepler. Bueno, ¿cuáles serán las propiedades planetarias en el concepto moderno? En lugar de hablar de martegrafía, hablamos de geografía para describir cualquier superficie, de cualquier cuerpo, de cualquier astro. Tendrán, puede ser en el universo. Bueno, en el sistema solar podemos hablar de geografía de la luna, no necesariamente de serenografía, ni aresgrafía, que sería la lengua. Si nos hablamos de geografía, de Marte, de exploración. Es decir, ya hemos explorado Marte, más allá de verlo a simple vista, voy a probar la luz, para que me salen aquí, decía la canción. Es una fotografía tomada en la Ciudad de México, durante un atardecer, y ¿qué es lo que observan ahí? ¿Qué es lo que observan? Abajo, edificios, nubes, aquí el resplandor del Sol, a través de la atmósfera terrestre, que produce la refracción de la luz misma del Sol, por eso vemos aquí tonos rojizos, anaranjados, amarillentos, o sea, toda esa región del espectro. Y acá, medio verdes, azules, y acá un poco más violáceos. Entonces, aquí tenemos el espectro de la luz visible. Refractada por la atmósfera terrestre, cuando la luz del Sol pasa del vacío interplanetario a la masa gaseosa, la densidad de la masa gaseosa de la atmósfera terrestre. Eso provoca la refracción, y a su vez, los gases mucélicos dispersan a luz, por eso vemos el cielo azul de día, aunque lo vemos en tonalidades interesantes, bonitas, podemos incluso al amanecer y al atardecer. ¿Qué más ven? Vemos nubes, vapor de agua, quizá cristales de hielo, no sé, porque, bueno, estos son cúmulos, sí, los cúmulos, probablemente hubiera un poco de hielo, en algunos de ellos, hielo de agua. que vemos que absorben la luz, por eso se ven grises, bueno, absorbiendo la luz que viene del otro lado, donde se tomó la fotografía. ¿Qué más ven? Un puntito aquí, un puntito blanco. ¿Ven algún otro? Voy a amplificar el mar. Cerca del horizonte, bueno, sí, pero vamos a ver, cerca del horizonte, ahí está, esta es una luz del cielo, la más brillante, después del sol, y vemos aquí otro pequeño, otro pequeño puntuelo, más tenue, más cercano al horizonte, por lo tanto, quizá más cercano al sol. ¿Cuáles serán? No son estrellas, son planetas, son Venus y Mercurio. Mercurio, cuando uno pone atención, y está el cielo claro, despejado, un poco nublado tal vez, y más o menos limpio de contaminación, se puede, en los días apropiados, ver a Mercurio, cerca de la posición, del sol respecto a nuestra vista. Estaría, tal vez cerca Venus, y si haciendo, ¿qué ven? Marte. Ahí no se aprecia mucho, pero sí se ve como una estrella rojiza, de hecho, en estos días, ¿la has visto? Sí. Cuando salgo de clase, en la tarde, de clase de física biológica, ya anocheció, porque estamos terminando el otoño, por entrar al invierno, unos 7, estamos a medir, en el 100 días, vamos a entrar al otoño, dentro de menos de un mes, inicia el invierno, entonces anochece temprano, a las 6 de la tarde, ya oscureció, 6, 6 y media, yo tengo clase 6 y media, precisamente, física biológica, y saliendo del edificio, bueno, primero hasta el pecho, saliendo del pecho, uno alza la vista, y hacia el lugar apropiado, uno observa a Venus, y a Marte. Es relativamente fácil encontrar a Marte, si uno ubica primero a Venus, y aproximadamente unos, aproximadamente unos 45 grados, hacia arriba y a la izquierda, de Venus, donde uno lo vea, se va a observar una estrella roja, no es una estrella, es un planeta, no es una estrella, porque no es una bola de gas, este marco son millones de minutos aquí, como diría, no es una bola de plasma, sino que es un cuerpo, es un astro, que refleja la luz de la estrella, el cuerpo, y en este caso, el socio. Entonces, esta foto la tomé ya hace tiempo, no recuerdo cuándo, por ahí tengo que ponerla, pichando la vista, me distrae. Esta la tomé con una cámara, con una cámara fotográfica digital, recta. Ese tipo, esa foto, sí, no creo haberla tomado con este, con un teléfono celular, aunque se pueda así, con la cámara o un teléfono celular, se puede intentar tomar fotos. Eso sería, el sol, bueno, es el sol, la imagen del sol, tomada con una cámara digital, reflex, con un lente de, 450 milímetros aproximadamente, de distancia focal, y con un montón de filtros, porque no tengo yo un filtro, básicamente para tomar fotos del sol, le puse una batería de filtros, y realmente pude tener una imagen, sin quedarme ciego. Y, lo que se observa aquí, no es Marte, eso es algo que nunca podremos ver, en Marte, que se encuentre entre nosotros el sol. Por eso es que, los astrónomos, todavía a principios del siglo XX, hablaban, ya no se usa tanto ese término, hablaban de los planetas interiores, o inferiores, y los planetas exteriores, o superiores, siempre, con referencia a la posición, de la Tierra, respecto al sol, en el modelo heliocéntrico, que es el que, sabemos, aunque no es en el centro, que va propuesto, originalmente por Copérnico, si los planetas orbitan, alrededor del sol, y no, todo lo demás, alrededor de la Tierra, que era el modelo polémico, que hemos hecho en el tiempo. Esta es una imagen de, Venus, este punto negro, es Venus, pasando entre el sol, y la Tierra, orbitando el sol, ese es un fenómeno, en el cual uno puede observar, el paso de otro cuerpo, en este caso un planeta, a través del disco, de otro astro, en este caso del sol, se le llama tránsito, es una actualidad, que puede tomar, de último tránsito, de Venus. Eso nos es evidente, entonces, que al menos hay dos, planetas, antiguas estrellas errantes, actualmente, cuerpos opacos, esféricos, que orbitan alrededor del sol, o de una estrella, la estrella es el sol, y que han eliminado, todos los objetos, en su trayectoria orbital, son el principal, y de hecho, el único objeto, astronómico, que os orbita, a través de esta, trayectoria, orbital, alrededor del estrella, esos entonces, son planetas, y como están, en el caso del sistema solar, entre la Tierra, y el sol, a estos dos, ya les han llamado, los astrónomos, yo ya casi no sé término, como planetas, inferiores, muy interiores, interiores, respecto a la cocina de la Tierra, en el sistema solar, también tengo la imagen, lista, lo tengo la imagen, aquí ampliamos, y este sería, el modelo copernicano, donde estaría, el sol en el centro, luego estaría, Mercurio, luego Venus, luego la Tierra, la Luna, orbitando la Tierra, y más allá, de la Tierra, estaría, Marte, orbitando, el sol, es el modelo copernicano, de hecho, esta imagen, es tal cual, la publicó, Copérnico, en el centro de la Revolución, en 1543, en 1543, actualmente sabemos, gracias a Kepler, que corrigió, el modelo copernicano, el sol, no se encuentra, en el centro, de las órbitas, de los planetas, sino que, y las órbitas, no son circulares, incluso Copérnico, todavía les llama, seas, digamos que, el, 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 círculo central, de esas esferas, se llama órbitas circulares, también es que, todo así por Copérnico, que en realidad, según corrige, corrigió, Kepler en 1609, son órbitas elípticas, donde el sol, no está en el centro, de la elipse, sino en uno, de los focos de la elipse. Eso significa, entonces, que, las, al no ser, circulares elípticas, deben, cada elipse, podría tener una elípticidad, o excentricidad distinta, y es lo que se ha determinado. Las órbitas son excéntricas, los centros de excentricidad, la de Venus es poco excéntrica, la de la Tierra también es todavía poco excéntrica, es un décimo, punto cero uno, 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 la de Mercurio es muy excéntrica, punto dos, y la de Marte también es muy excéntrica, punto noventa y tres, excéntricidad. Aquí están las distancias al Sol, la distancia más cercana del Sol, en su trayectoria lítica, bueno, de Marte, en su trayectoria lítica, alrededor del Sol, es a 1.38 unidades astronómicas, que sería el Perielio. ¿El Sol tiene que ser adaptado? El Sol, el Sol, el Sol sí, rota según lo descubrió Galileo, cuando observó unas manchas, en el disco solar, cuando lo observó con el telescopio. No sé si él sí se quedó ciego por eso. Sí, ya de edad avanzada, como ante su muerte, Galileo prácticamente estaba cero. Igual puede haber sido simplemente un desarrollo, un génito en el cual mucha gente de edad avanzada va perdiendo la vista, pero simplemente como decía, como dice el Eiffranque, todo procedería sacada. O si fue producto de algunas de las asociaciones astronómicas que hizo, por desconocimiento, recordemos que fue, por ejemplo, uno de los contadores de la óptica moderna, uno de los primeros constructores de telescopios, tal vez no primero, pero sí los primeros, y él descubrió manchas, observó manchas en el disco solar, que fue otro de los aspectos que lo llevó a dudar el modelo aristotélico, basado en el modelo geocéntrico tolemaico, aunque Ptolomeo, Claudio Ptolomeo establece la matemática del modelo geocéntrico siglos después de la vida de Aristóteles. El modelo geocéntrico, de hecho, es muy antiguo. ¿Qué tan antiguo? Al menos los primeros registros son de los asirios. Los asirios, los sumerios, los pablonios, los egipcios, todos los cuerpos antiguos veían que el sol se movía alrededor de uno, de uno de ellos, y no se asumían que estaban en el centro. Muy natural, si llegara a esa conclusión, cuando es lo que ves. aunque midas y hagas modelos matemáticos, si no tienes otra información que te sugiera que esa no es exactamente la realidad, sino solamente una apariencia, que vas con la finta, y por milenios nos hemos guardado con la finta de los humanos. Entonces, los antiguos se imaginaban, hablaban de los cielos incluso, varios cielos, hablaban de siete cielos de algunos. ¿Por qué siete cielos? ¿Cuántos astros observaban los antiguos moviéndose aparentemente alrededor de la Tierra? Contemos en el modelo dolemaico, ¿cuántos? Está la Tierra, la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. ¿Cuántos son? Siete astros. Recuerdan que hemos mencionado a círculos en este curso, el espectro de la luz visible interpretado por Newton, siete colores, el siete es catalístico, los siete chakras, o sea, muchas veces en los modelos antiguos de la solución de la naturaleza, el siete salía por todos lados. Por eso consideraba que el siete era un número especial. No, es una ilusión. Es una ilusión. Bien, entonces, Galileo observaba, ah, entonces, los plantes parecen moverse alrededor de la Tierra, aparentemente en círculos, los filósofos como Aristóteles consideran al círculo como una figura perfecta, y cuando ven al Sol, uno lo ve a simple vista, a través de las nubes, preferentemente, pero si uno se puede quedar si uno se va a malir, pues uno ve un disco y se ve como si estuviera, si se las pone manchitas se dice las nubes. Se ve un disco aparentemente homogéneo, un disco de luz homogéneo, perfecto, un círculo perfecto. Si uno lo observa con detenimiento y con el telescopio, primero uno encuentra manchas, y si uno empieza a hacer mediciones, se da cuenta que no es circular, eso no lo hago. Y Galileo, así como observó los nubes de las estrellas alrededor de Júpiter, varios días y vio que cambiaban de posición, Ergo se mueve, hizo lo mismo respecto al Sol, y observó que las manchas cambiaban de posición más o menos parejo a lo largo de los días, y él supuso se mueven, pero no se mueven más allá del disco solar, sino que parecería que están en el Sol. Esas máculas o manchas las considero así, Galileo, como características del Sol, estarían en la superficie del Sol, si estuviera en la superficie, él asumía que haya en la superficie, y entonces concluyó que el Sol debería estar, debería estar en la acera que estaría rotando también. Y sí, el Sol presenta un momento de relación. Hay una aplicación, no recuerdo, no, no la tengo aquí, la tengo, la tengo en mi, en mi otro dispositivo, es una aplicación que se llama, se llama, se llama, que creen, ya la quité, de aquí, ah, no, aquí está, se llama Soho, ahorita se las muestro, el dispositivo, posicionado, es esto, se llama Soho, S-O-H-O, vibra, es gratuito, y lo hay para diferentes patapones. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Esto es el Sol en luz visible, este de acá, desde el centro, y lo que se ve ahí son manchas. Esta imagen reciente sería la última de estos días, déjenme ver, ahí, el dato es mucho bello aquí, ahí va, ahí está. esta imagen es de, creo que es de ayer o debe ser de hoy, bien, y vemos ahí tres manchas, dos pequeñas, y bueno, aquí parece hasta una doble, ¿no? Si uno hace el seguimiento de estas imágenes a lo largo de los días, va a observar que estas manchas se mueven respecto a la imagen hacia la derecha. Una cosa interesante es que actualmente se estudia el Sol con diferentes instrumentos para ver el Sol en diferentes regiones del espectro electromagnético, e incluso se hacen imágenes de su campo magnético, genera magnetismo del Sol. Y este es un magnetograma, ya es un diagrama o una imagen generada a partir del campo magnético del Sol. ¿Y qué es lo que observan? Ahí está en el paso. La mancha está aquí, bueno, las manchas están aquí, estas y estas dos. Bien, si pasamos al magnetograma, ¿qué son las manchas solares? regiones de actividad magnética notable, mayor que en el resto de la superficie del Sol. Y de hecho, se hacen observaciones del Sol en diferentes regiones del espectro. Este me parece que es rayos X. No mentira, este es rayos X. Este es un rayos X. Desafortunadamente la imagen está a otra escala y puede ser de otro momento. pero esta es similar a esta y lo que observamos ahora es estamos a la misma escala. Es más, esta es del 2016-11-27, es de ayer. De la 1 a 06 horario universal. Hora de origen. Entonces, tenemos hasta el registro de la imagen. de esta manera es como se estudia el comportamiento del Sol. Ahí está, en otra región. Se estudia actualmente en diferentes regiones del espectro de la magnética. O sea, en todos los colores de luz, hasta la luz que no vemos, luces invisibles, ondas de radio, radiocama, etc., etc., ultravioleta, se hacen estudios de el corazón. Esto ya es a otra escala. Lo que se hace es que se... Toda esta zona son telescopios espaciales. Son imágenes que tenían su parte de telescopios espaciales. Este en particular lo que tiene el telescopio tiene un disco en el centro que tapa el Sol. Entonces, este permite estudiar la corona solar, la atmósfera externa del Sol. Y lo que se ha observado es que estas, que se parecen grandes emisiones de material en el que es solar, se producen principalmente en las regiones de las manchas parales. Entonces, pareciera que el hecho de que es una mancha y que no hay luz, o como se ve, se ve negro o se ve oscurito, no, pues ahí no está metiendo el luz el Sol. Pues no luz visible, pero sí otro tipo de luz que de hecho es más energética que la luz visible. Tiene mayor cantidad de energía que la luz visible. Vean la imagen que es algo similar. Se tapa el disco solar y se ve la emisión de la radiación en otra regiones de este. Bueno, esto habría sido tema de las estrellas que no lo olvidemos a este detalle, pero salió y qué bueno que salió. Ok, regresemos entonces a la aplicación que estamos usando para las imágenes. Todo esto salió por la órbita planetaria, los planetas orbitan alrededor de las estrellas, en este caso en el sistema solar los planetas orbitan alrededor del Sol, en órbitas elípticas. Bien, la distancia más cercana es el perielio, no sé por qué no está tan valora, se hace en el lado, ahí está. Aquí tenemos las distancias, el perielio, o la distancia más cercana al Sol por parte de Marte, y el aferio, que es la distancia mayor en la enigua. y aquí están marcadas de hecho las elípticidades, las elípticas de los planetas en el caso de Mercurio, la Tierra y Marte. Mercurio, antiguamente se suponía que Marte sería el que tendría la mayor elíptica y fue el estudio de Marte el que llegó a Kettler a concluir que las órbitas son elípticas, porque la órbita de los datos que él tenía en ese momento, que eran principalmente las soluciones de astrónomos previos a él y el último con el que él colaboró que fue Tijo Brahe, Marte era el que menos ajustaba a una órbita circular, ¿por qué? porque su exentricidad es casi diez veces mayor que la de la Tierra, aquí la de la Tierra es .01, o sea .017, mientras que Marte es .09, casi .1. Mercurio tiene sus peculiaridades que tienen que ver con la forma en la que afecta a la gran masa del Sol a la órbita de Mercurio, ahí de hecho la explicación ni siquiera se puede obtener por medio de la mecánica newtoniana, sino que el por qué la órbita de Mercurio es tan rara, vamos a decir, mucho más excéntrica que la de Marte, la explicación radica en los modelos de la mecánica relativista, la mecánica relativista desarrollada por Einstein, entonces, no es de interés biológico realmente, astrobiólogo, si era de interés astronómico, astrofísico, pero no astrobiólogo. En fin, entonces Marte es el que llevó a Kepler a concluir que las órbitas no eran circulares como suponía Copérnico, sino elípticas, entonces sería la siguiente característica planetaria de los planetas en general y de Marte en particular. Marte es un planeta porque orbita alrededor de una estrella en una órbita elíptica y bastante excéntrica, casi 10 veces más excéntrica que la de la Tierra. ¿Cuáles son otras características que tiene Marte como planeta? Es más pequeño que la Tierra, aproximadamente en el diámetro ecuatorial es la mitad. Si el diámetro de la Tierra es de 12.756 kilómetros el de Marte apenas es de 6.792 kilómetros. O sea, es un mundo más pequeño. No se parecería en esto a la Tierra. Se parece más Venus, más parecido en masa a la Tierra que Marte. Una vez para contrastar comparar las dimensiones, en esta imagen está el modelo de la Luna, la Luna tiene el diámetro ecuatorial, la longitud ecuatorial, el diámetro ecuatorial, la longitud ecuatorial de la Luna es un cuarto de la tercera. Entonces, son 3.475 kilómetros. Todos hemos visto la Luna desde la Tierra. Aunque es un modelo, una pregunta que a mi modo de pensar me parece tonta porque sería algo afortunadamente imposible y en caso de que fuera posible corran no sé a dónde porque no se salvarían. Es común que algunos divulgadores de la ciencia tratando de conocer que es por las estrellas, la astronomía, dicen, ay, ¿cómo se vería Marte desde la Tierra si estuviera a la distancia de la Luna? Bueno, si así fuera nada, imaginemos un momento que eso fuera posible y seguro pues se vería el doble del tamaño del disco lunar. O sea, aparentemente no muy grande. Casi lo podemos tapar siguiendo con un ojo o podemos taparlo con un dedo con un pulgar. Bueno, depende de tan ánimo el dedo. El mío es bastante grande pero yo puedo tapar hasta fútbol. Cuando fui a registrar por primera vez para votar en México sacarme una presión directora, el señor que me atendió me dice, a ver, ¿cómo es su huella? Y luego me dice, ah, este se sigue en la página 2. Bueno, ok. Entonces, Marte se vería del doble del tamaño de la Luna si lo hubieran de la Tierra. Pero digo, esa suposición está limpia para interpretar un poco las magnitudes del planeta. Pero sería preocupante. ¿Por qué sería preocupante? Porque finalmente, si estuviera la distancia de la Luna a 400.000 kilómetros de la Tierra, recuerden esto. Bueno, no es hora de la Tierra. No es exponencial. No quiero imaginar. Quizá no sería oposición de la Tierra. Sí, la Tierra tendría un satélite de la magnitud de Marte. Es más, quizá ni siquiera sería un satélite y quizá la Tierra no sería tampoco un planeta. Porque al ser tan grande las distancias, el centro de gravedad estaría afuera de las dimensiones de la Tierra entonces sería lo que llamamos un planeta doble. Un sistema planetario doble donde ambos planetas orbitan alrededor del centro de gravedad común. Como una clava que uno arroja al aire y hace girar, no gira en el centro. Sino que gira, tampoco gira en el centro de la masa mayor, sino gira desplazado dependiendo de la forma mayor. Bueno, después de ese ejercicio de imaginación fantástica, que afortunadamente solamente es eso, además recuerden que lo que revisamos de cómo se formó la Luna, los modelos actuales sugieren que se formó por la cohesión de la Tierra con un cuerpo de las dimensiones de Marte. O sea, ya vivimos la Tierra, afortunadamente creo que los humanos no existían entonces, en una experiencia similar. y creo que no fue bonito. Aunque ahora sea fenómicamente bonito. ¿Qué otras propiedades o características interesantes tiene Marte? Esta bien se me hace una comparación un tanto antropocéntrica, geocéntrica, filosóficamente. Dicen, el área terrestre, el área de Tierra de la Tierra es similar al área superficial del esferroide de Marte. ¿Cuánta superficie tiene Marte? Pues, la superficie en metros cuadrados equivale a la superficie continental en la Tierra. se me hace un dato un tanto insulso porque finalmente, este es Marte ahorita, así se vería Marte o así se ve Marte si quedamos cerca, ahorita. un planeta rojoso, seco, donde aparentemente no hay agua líquida. Al no haber agua líquida, probablemente que es un solo continente, pero eso es relativo. Vamos a revisar un poco más adelante. Hay datos que sugieren que el Marte hubo, o sea, si no, si no, o sea, no sigan desmares. Y entonces, tal vez estaríamos diciendo que la superficie continental o seca de la Tierra es mayor que la que hay en Marte. Entonces, si no, es un dato, esta es la lámina, la encontré, ahí está, cuando nos veamos, pero me parece, aunque es cultural, me parece científicamente insulso, un tanto inútil, no tiene mucha utilidad. Quizá ahorita cuando piensan algunos, podríamos enviar gente a ir a Marte, cuánto lugar habría para repartir donde la gente viviera, pues tanto como hay en la Tierra. Pero si necesitamos que haya agua líquida, pues vamos a empezar a reducir la cantidad de Tierra firme. Entonces, ya no fue el dato tan real. Un dato más real, la masa. Ya vimos el diámetro. Bien. ¿Anotaron el diámetro? Si lo anotaron, anótenlo, por favor. Ahorita vamos a decir, vamos a ver por qué. 6.792 kilómetros, el diámetro medio de Marte, porque no es una estera perfecta. Bien. La masa, la masa de Marte, la masa de la Tierra es de 5.97 por 10 a la 24 kilogramos, es la de la Tierra. Alguien diría 5.972 sextillones de kilogramos. O sea, está un poquito pesada la Tierra. La pesó Lord Cavendish. Marte, 6.4169 por 10 a la 23 kilogramos. O sea, un orden de magnitud menos masa en Marte que en la Tierra. ¿Cuál es la densidad de Marte? A ver, revisemos ambos. En más, los dos planetas, la Tierra 12.756 kilómetros en diámetro, y en Marte 6.792 kilómetros. ¿Por qué estos dos datos? Por aquí tenemos las dos masas. 5.97 por 10 a la 24 para la Tierra y 6.41 por 10 a la 23 para Marte. Y logramos. O sea, es evidente que es mucho mayor la masa de la Tierra que la de Marte porque la Tierra es más grande que Marte. Pero, ¿cuáles son sus densidades? Recuerden que la definición de densidad la densidad es masa entre volumen. Necesitamos los datos, la masa ya la tenemos, el volumen. ¿Cómo calculamos el volumen de una cera? Rápidamente consulten sus dispositivos, sus acordeones electrónicos, los llamaríamos ahora. ¿Cómo calculamos el diámetro de una esfera? ¿El diámetro de una esfera? El diámetro lo medimos. Vamos a ver rápidamente. Volumen de una esfera. el volumen de una esfera lo calculamos. La densidad media de la Tierra es de 6.37 por 10 a la 6. A ver, la Tierra densidad terrestre es cuánto existe? Bueno, la densidad media según esto es de 5.520. ¿5.520 qué? Kilogramos por metro público. Kilogramos entre metro público. Ok. ¿Y la de Marte? ¿La tienes? No, yo lo tengo sobre el mundo. ¿Cómo somos en la posibilidad? Ah, no, sí. ¿La tienes? Sí. Si no podemos este. 3.95 eh, densidad promedio. ¿La densidad de Marte? Ajá, y ese trabajo sobre centímetro público. No, sí, bien. Si me voy a calcular algo. Ya tenemos un dato comparable. A veces cuando uno busca información en la literatura, ¿sí? ¿Qué pasa eso? Que uno encuentra datos sueltos, los junta y no los puede comparar. Entonces, hay que hacer el cálculo o las transformaciones para compararlos. Mejor comencemos desde un principio. Para el caso de la densidad terrestre, sería, la masa es 5.97, quedémonos con eso, por 10 a la 24 kilogramos. La densidad, no, la densidad, no, perdón. Esa es la masa. Esta es la masa terrestre. La masa marciana es de 6.42, redondeando al segundo dígito, por 10 a la 23 kilogramos. Necesitamos la densidad, no, el volumen, el volumen terrestre. El volumen de una esfera, supongamos que la tierra de una esfera, es 4 tercios de pi por el radio al cubo. El radio sería la mitad del diámetro. Si tenemos que el diámetro terrestre es de ¿cuándo es? El diámetro es de 12.756 kilómetros y el de Marte de una vez, el diámetro marciano es de 6.792 kilómetros. Los radios entonces son más que tendríamos que ser de y los milímetros. El radio terrestre sería de la mitad de 12.756 es 3, 7, la mitad de 7 es 8, la mitad de 12 es 6, 6.773 kilómetros. El radio marciano es la mitad de 2 es 1, la mitad de 9 es 4, la mitad de 17 es 8, la mitad de 3. No, ¿qué dice? No se sigue acá, es 4, la mitad de 8 es 9. ¿El mismo es 41? Más que la tiene, es que es por otro lado, está tomando 9 de acá, es 7. Es este, la mitad de 3, 431 kilómetros. Podemos a partir de esto calcular entonces los volúmenes, el volumen de, el volumen terrestre es 3, 4 tercios, 3, 4, 4, 4 tercios, 4 tercios, de pi, por el radio terrestre que es 6,873 al cubo, y el volumen marciano es 4 tercios por pi por 3,931 al cubo. ¿Cuánto nos da el volumen de interés entonces? ¿Cuánto es? Si alguien encuentra el dato en unidades similares, en unidades iguales, entonces nos va a ir más rápido que eso. Lo calculamos. El volumen marciano, ¿Cuánto es? A ver, volumen terrestre. Es 4 tercios por pi, no, no, pero vamos al revés, 6,873 al cubo por pi 6,873 es 3.24 por 10 a la a la mucho 3,6,9, 12 por pi por pi me da 1.069 por 10 a la mucho por 4 entre 3 no, me salió 1.359 por 10 a la 12 a la 12 entonces se lo dice bien ok, gracias gracias por por texas ¿qué dijimos que fue? 1 punto 36 vamos a ponerlo así por 10 a la 12 ¿qué unidades? Tenemos kilogramos es masa entre kilogramos entre kilómetro cúdico como estamos anotilamos ¿sí? o sea son estas unidades como recalculamos para ser formales tendríamos que haberlo pasado a metros o sea multiplicado esto por mil pero ya son más ceros por la vida ¿bien? la masa marciana rápidamente es 2.54 por 10 a la 11 ¿2 punto qué? 2.54 por 10 a la 11 kilogramos entre kilómetro cúdico ahora sí podemos comparar a tierra y marco para empezar a imaginar cómo es marco ya no solamente una estrella roja en el cielo ya no solamente un un cuerpo astronómico orbitando alrededor del sol en la mitad elíptica no sino cómo es en el sentido de que está hecho cómo es incluso comparado con la tierra despertada cómo sabemos que la tierra volumen por cierto el volumen ahí está déjenme mover la imagen acá está cuánto es dice abajo como esta como esta es una lámina que tomé de una fuente norteamericana está en millas cúbicas pero ahí dice 1.1 trillones de kilómetros cúbicos la densidad no el volumen perdón 1.1 trillones de kilómetros cúbicos 1.3 no es mucha la diferencia y Marte 1.60 no 163 billones de kilómetros cúbicos aquí hay pruebas que me está comparando trillones con billones entonces tengo que leírme a los ceros vayamos tenemos nuestro dato es más comparable 1.36 ah nos falta la densidad de la densidad nos falta la densidad hemos acabado el ejercicio contuvimos el volumen ahora nos estamos la densidad que es entonces esto no es aquí nada más son pocos kilogramos es la masa ahora el volumen volumen si no ¿de qué estoy hablando? ya me simula el teléfono volumen kilómetros cúbicos ¿saben qué? ¿qué significa hasta acá la pierna? la tropeguillo solamente entonces son kilómetros cúbicos corregimos kilómetros cúbicos ok ahora sí podemos calcular la densidad la densidad la densidad de mar la densidad terrestre la densidad terrestre la densidad terrestre sería la densidad terrestre sería la masa de la tierra 5.97 por 10 a la 24 entre el volumen 1.36 por 10 a la 12 1.36 por 10 a la 12 lo que cogne aquí fácilmente la densidad terrestre es la potencia que es 10 a la 12 4.38 por 10 a la 12 ok y la densidad marciana que es para poner aquí nuestros cálculos la masa es 6.42 por 10 a la 23 entre el volumen marciano que es 2.54 por 10 a la 11 ahora sí la densidad marciana es ¿qué a la 11? ¿cuánto es? aquí es 2.52 2.52 por 10 a la 12 por 10 a la 12 12 más 11 me da 23 o sea a unidades ahora sí estamos hablando de las unidades serían masa son kilogramos y la el volumen son kilómetros kilómetros kilogramos por kilómetro cúbico ¿bien? ok la densidad de Marte es aproximadamente la mitad de la densidad terrestre aún así tenemos un dato que no es útil para saber cómo está hecho Marte de qué podrá estar hecho Marte o si Marte está hecho está formado por el mismo tipo de materia que la Tierra pues no para que fuera el mismo tipo de material deben de la misma densidad o la combinación de materiales que juntan a la Tierra donde tenemos hierro níquel cobre carbono etcétera nos da una densidad de 4.38 por esa la 12 kilogramos por kilómetro cúbico mientras que de lo que esté hecho Marte le da una densidad poco mayor de la mitad de la densidad terrestre si pasamos de 2.38 a 2.52 es un poco más que la mitad y la mitad de 4.38 sería 2.19 o sea en lugar de ser 2.19 2.52 es un poco mayor aún así es bastante menor la densidad de Marte que de la Tierra qué más podemos saber de Marte en este caso el dato que tenemos de la lámina nos muestra algo similar a nuestro modelo nuestro cálculo no está tan loco habría que ver las unidades aquí están en kilogramos sobre el centímetro cúbico kilogramos sobre el centímetro cúbico el hecho es que la densidad de Marte es poco más de la mitad de la densidad terrestre nuestros datos coinciden nuestro cálculo coincide en esa estimación por lo tanto podemos suponer que la composición material de Marte es diferente la composición apriada esta quiere decir que tiene materiales menos densos de todo lo que sabemos que está hecha la Tierra qué le quitaríamos para hacerla más densa pero menos densa puede ser que quita metales metales como el micel por ejemplo el aluminio el aluminio es poco denso el aluminio por eso es abundante en la Tierra más o menos si fuera más abundante sería más barato es más mercurio es más denso pero mercurio no tiene interés en lo biológico es muy difícil que hubiera vida en mercurio nos sorprendería ahora en la Tierra de Mercurio Marte Marte cómo es el planeta las estimaciones que se hacen en función de este tipo de cálculos que hicimos y otros datos por espectroscopía sugieren que sería difícil que Marte tuviera un núcleo metálico similar al de la Tierra un núcleo de hierro a níquel principalmente desde la Tierra sería poco probable encontrar un mar para eso necesitamos necesitaríamos cómo descubrimos o cómo es que sabemos de qué y cómo está hecho el interior de la Tierra por medio de los estudios de las ondas sísmicas como sabemos que las ondas se desvían cuando pasan un medio de una ansiedad a un medio de una ansiedad diferente estudiando las trayectorias de las ondas sísmicas midiendo los índices de refracción podemos estimar la densidad de los materiales que están por debajo de la parte terrestre y compararlos con valores de densidad de los materiales que podemos calcular en el laboratorio es a una forma en la cual hemos llegado a la conclusión de que muy probablemente la parte interior de la Tierra sea principalmente metal si hubiera menos metal la Tierra entonces tendría una densidad menor en el caso de Marte estamos hablando de especulaciones porque no tenemos los datos necesitaríamos entonces hacer estudio de los sismos de Marte se solicitan sismólogos para ir a Marte hasta la fecha no sé no sé y no lo revisé si en los instrumentos que se han enviado a Marte ha habido sismólogos recuerden si los sismólogos son difíciles de manejar porque hay que calibrarlos en la Luna los astronautas de las misiones Apolo instalaran sismólogos y los calibraron es más para verificar que está bien instalado la opción fue brincar cerca de ella así la hacen los sismólogos para verificar que su sismógrafo está bien calibrado ok distancia orbital ya los tenemos ahí los datos los vimos hace rato voy a parar por algo porque los más están también poco contrastados se ve bonita la computadora cuando la proyecta no se ve tan bien aunque es una buena combinación de colores el anaranjado o el amarillo frontera azul suelen contrastar aquí está esta imagen está no así en las unidades inglesas pero la distancia astronómicas a la Tierra es 1.5 unidades astronómicas o 229 millones de kilómetros no ahí esto está chueco está mal estoy viendo que está mal el dato estos son kilómetros este está mal la distancia de la Tierra son 150 millones de kilómetros ya lo habíamos revisado pero 150 millones de kilómetros 150 millones de kilómetros una unidad astronómica la Marte 229 millones de kilómetros 1.5 unidades astronómicas fíjense que casi coincide con 140 millones de millas entonces en kilómetros la Tierra en millas es Marte distancia al Sol ok rápido para vayamos velocidad orbital velocidad orbital relativa al Sol 107 107.218 kilómetros por hora la velocidad orbital de la Tierra 86.676 kilómetros por hora velocidad orbital de Marte cuál se mueve más rápido alrededor del Sol la Tierra lo que coincide con el modelo tolemaico de hecho está descrito en la segunda ley de Kepler la primera ley de Kepler es todos los mayores que se originan alrededor del Sol o de las estrellas en forma en órbita elíptica la segunda ley de Kepler establece que las velocidades orbitales son proporcionales a el a el área de la superficie de la imaginaria de la herencia dice la segunda ley de Kepler casi no la literal los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales áreas ¿cuáles áreas? Kepler lo que hace para firmar que las órbitas son elípticas estando el Sol en uno de los focos él calcula esto esta área es igual a esta área en área 1 área 2 área 1 y área 2 son iguales pero las distancias de los arcos de las elipsis el arco 1 y el arco 2 el arco 1 es mayor que el arco 2 la longitud orbital que recorre cuando está cerca del Sol es mayor que la longitud orbital que recorre cuando está lejos del Sol se mueve más rápido cuando están cerca del Sol los planetas cuando están lejos del Sol se aceleran y eso fue lo que llegó a Newton a estimar que la fuerza debe ser lo que jala a los planetas es mayor cuando están más cerca del Sol que cuando están lejos del Sol la fuerza la fuerza gravitacional es mayor cuando la distancia es pequeña y es menor cuando la distancia es más alta son inversas la fuerza de la distancia en forma cuadrática lo cual coincide con la gravitación que describió Galileo los objetos cuando no habitan no caen a velocidad constante sino caen a velocidad acelerada a velocidad cambiante cada vez mayor en otras palabras los planetas cuando orbitan al Sol caen hacia el Sol pero caen en una trayectoria elíptica afortunadamente no ocúpense si fuera espiral tiempo de la órbita ¿cuánto tardan en recorrer esa trayectoria en este caso la Tierra y Marte? la Tierra 365 y un cuarto días Marte 687 días 687 días es lo que dura el año marciano quiere decir que ¿cuánto duraría el trimestre la vano en Marte? el doble aquí ya se nos está acabando el trimestre tendríamos más tiempo si nos fuéramos a Marte ni modo estamos en la Tierra seguimos entonces apurámenes para terminar incluso aquí y Marte entonces también presentaba otra situación como la Tierra como el Sol presentaba el Sol rota sí Marte rota sí también ¿cuál es el periodo de rotación terrestre? lo interesante es que el primero en determinar la rotación terrestre fue la rotación terrestre la rotación marciana fue Christian Huygens Christian Huygens ya vimos cuando hablamos de Marte en la sesión anterior sobre Marte vimos que fue el primero que lo observó con mayor detalle a través del telescopio y observó algunas manchas una mancha que algunos de siempre tiempo a verloj de arena era como una noche o una noche o una noche y él lo que observó fue que esa mancha se modificaba viendo Marte a lo largo de los días veía que se cambiaba su posición y viéndolo a lo largo de una noche observó que se movía en un intervalo que se llevaría a una rotación total en 24 horas aproximadamente en la rotación en la rotación o el día en Marte es de 24 horas a 40 minutos algunos de ustedes dirían esos 40 minutos me servirían mucho para dormir un poco más de día bueno a lo mejor convendría en algún momento algo y servir a Marte el día es 40 minutos más largo no solamente rota sino que también el eje de rotación no es vertical o perpendicular al plano orbital de Marte sino que está inclinado 25 grados casi lo mismo que el ángulo de inclinación del eje de rotación terrestre 23.5 de la Tierra 25 grados de Marte se parece mucho eso hace que en Marte también se presenten estaciones cambios estacionales si hay primavera verano invierno y otoño por supuesto nadie ha encontrado que en otoño en Marte las hojas caigan de los árboles porque nadie ha encontrado las hojas en Marte aunque hubo un tiempo que imaginaba de hecho uno de los que hemos observado telescópicamente estos cambios estacionales fue Precio a la vuelta que observaba que la superficie de Marte se oscurecía a lo largo del año durante aproximadamente el equivalente a un cuarto del año y luego se aclaraba eso llevó a Precio a lobo a imaginar que lo que había lo que estaba dando era un crecimiento en el follaje de las plantas en Marte como sucedería en la Tierra Precio ahora tenía una imaginación fabulosa de yo haber sido novelista en lugar de astrónoma o quizá habría escrito novela de astrónoma de los espacios no, ese fue el de la Raiz Burroughs atmósfera más interesante cuando estamos preguntándonos habría vida en Marte sería posible que hubiera o haya habido vida en Marte la atmósfera de la Tierra es 78% de nitrógeno 21% de oxígeno la atmósfera terciaria recordemos 1% de otros gases argón dióxido carbono metano la atmósfera de Marte tiene 96% dióxido de carbono menos del 2% de argón menos del 2% de nitrógeno menos del 1% de otros gases pero es la centésima parte de la atmósfera terciaria en cuanto a concentración de gases es 100 veces más delgada menos densa que la atmósfera terrestre quiere decir que imaginemos que esto fueran los dióxidos carbonos sin oxígeno tendríamos solamente el 10% de oxígeno en la Tierra estaríamos muertos para intentar respirar además de que quizás sentiríamos que la cabeza se nos hincha los oídos se nos revientan porque la presionamos el dióxido es menor 100 veces menor aunque 96% de la atmósfera del dióxido de carbono absorbe infrarrojo hay dos factores que hacen que Marte sea mucho más que la Tierra bueno comparemos con la Tierra comparemos con la temperatura de congelación del agua la temperatura de desalegación del agua 0 grados Celsius 233 grados Kelvin 32 grados Fahrenheit dirían nuestros vecinos del norte o sea los de la vista no no más al norte ok la Marte está entonces media media astronómica o más lejos del Sol que la Tierra por lo cual llega menos por lo cual eso implica que sería menos habría menos calor la temperatura debe ser superficial debe ser menor pero no solamente eso sino que la atmósfera es 100 veces más delgada aunque el 95% sea dióxido de carbono si llega luz blanca a Marte llega a ser absorbida parte de esa energía luminosa por Marte se calienta y debe emitir infrarrojo y ese infrarrojo escaparía del espacio pero hay dióxido de carbono que absorbe el infrarrojo por lo cual estaríamos en efecto de invernadero pero el efecto de invernadero es apenas suficiente para que la temperatura de Marte sea de menos 68 grados de menos 81 grados no menos 63 grados de la media menos 63 grados de menos 63 grados de hace frío el agua se congela a 0 grados de 32 vale la temperatura de Marte es de 90 para que logramos tener de haber agua como está estaría congelada para tener agua líquida necesitamos calentar el efecto invernadero o Marte es muy claro será cosa revisar cómo está el balón de albedro la reflectividad de Marte cuánta de la luz blanca que tiene la refleja ¿sí? a ver si me cuento rápidamente los apuntes el punto 25 es una rueda rápidamente grande el albedro de Mercurio ¿cuál es? no el albedro se debe a la el albedro mayor punto 9 el de Venus punto 12 el de Marte tendría que ser todavía menor el de Marte para que fuera un poco más opaco más oscuro y absorbiera mayor radiación solar al menos visible para calentarlo necesitaríamos aumentar la concentración de gases con efecto invernadero habría comentado todavía la concentración de dilución de carbono y quizá de vapor de agua u otros gases con efecto invernadero como puede ser el metano y eso nos llevaría a poder aumentar las temperaturas de Marte el problema es la fuerza de gravedad la fuerza de gravedad de Marte tendría que ser suficientemente grande y depende de la masa para poder tener la masa de los gases los gases la teoría cinética molecular parece que se están moviendo se deben estar moviendo y quizá tengan precisamente una velocidad cinética mayor que la velocidad de escala la velocidad de escape es la velocidad que se requiere para salir del campo gravitacional en el cuerpo en el caso de la Tierra la velocidad de escape es de 43.000 km en el caso de Marte por ser más pequeño en masa la masa la masa asociada a la fuerza pero no de gravedad no si a la fuerza de gravedad pero tendríamos que acudir a la definición física de gravedad también de vida Newton F igual a M por A donde A sería igual a G y entonces si A es igual a G o aceleración de gravedad entonces tenemos que F es igual a P o el peso el peso es igual a la masa por la gravedad es lo que necesitamos como peso no la masa cuando ustedes dicen ah pues yo peso 70 kg no esa es su masa para conocer su peso tendrían que modificar su masa por 9.81 m sufición no cual es algo que es la aceleración de la gravedad terrestre al nivel del mar o a 0 m de altura sobre la promedio sobre la tierra ¿cuál es su peso por ejemplo? calculen su peso escriban en su cuaderno su masa ¿cuál es tu masa? bueno te usa la báscula ¿cuánto marca? y alguien diría no, no quiero verlo bueno veanlo asuman la realidad por ejemplo si una persona tiene una masa aquí la otra lo saca hablando de 100 libras por número en kilogramos pongan 70 aquí la masa de cada uno de ustedes yo puedo poner mis 55 en 30 kilogramos por ejemplo si lo multiplica por 9.81 ¿cuándo obtienen su peso real? ¿cuánto? alguien diría ¡ay! engordé no unidades no se asusten las unidades del peso la masa la masa está en kilogramos el peso en que está si la aceleración está en metros entre segundo cuadrado el peso se expresa en kilogramos por metro entre segundo cuadrado esto es igual a un newton una pregunta ¿el peso entonces no es victorial? el peso es victorial ¿quieren bajar de peso? es fácil antes de bajar mi peso era cero esa fracción de tiempo en la cual mi cuerpo está flotando sobre la tierra antes de gravitar está neutralizada la fuerza de gravedad que me está generando en la tierra porque yo estoy suspendido temporariamente en el aire entonces en este instante mi peso es cero mi peso regresa a mis 55 en plenques kilogramos multiplicados por 9.89 metros entre segundo cuadrado o newtons entonces tu peso decías es de 500 ¿qué? 4.9 504.9 newtons eso es el peso en la tierra ¿cuál es tu peso en Marte? hagamos la proporción ¿cuál es la gravedad en Marte? ¿cuál es la gravedad en Marte? tengo el cáncer aquí está la gravedad en Marte es 62.5% menos que en la tierra por lo tanto tu peso esto ya está calculado fácilmente puedes pasar esto sería el 65% de 64.9% 62% entonces multiplica 204.9 por .625 este es tu peso terrestre y tu peso marcial ¿cuánto? 315 315 315 newtons newtons recuerden el peso son newtons tu masa es la misma estés en la tierra o en mar a menos que dejes de comer en Marte entonces tendrás menos masa y como no hay comida en Marte entonces tú vas a bajar tu masa es muy libre por eso fue por eso que Matt Damon en la película de The Martian rescate una que falla tipo de presión este es colega de ustedes el personaje es un botánico y entonces para sobrevivir y mantener su masa y no disminuirla se pone a cultivar vegetales se vuelve vegano podría haber llevado a una vaca la cual entonces estaría emitiendo metano y estaría aumentando el efecto invernadero y resuelto el problema de la prevención en Marte ¿saben qué? es necesario que vengan pueden dejarme aquí con mi vaca ¿bien? ok bien la imagen que habíamos visto ¿bien? esta es la que le dicen en el reloj de arena y la que permitió a Huygens en 1656 estimar el tiempo de rotación marciano o el día en Marte esta imagen que se ve fue correcta otra esa imagen cuando la comparamos con la imagen de Marte actualmente parecería que esta mancha que se ve aquí abajo podría ser esta la imagen independiente de la posición ok entonces hasta 1962 Marte era imaginado como lo había dibujado Schiaparelli como lo había dibujado Percival Lowell con los aparentes canales así las manchas que descubrió Huygens y los canales que descubrió Schiaparelli que los interpretó como canales de navegación Percival finalmente los Estados Unidos le enviaron una sonda que tomó la primera imagen aquí es la imagen digital pintada y aquí ya la fotografía y si vimos en aquella ocasión como la hicieron los desesperados investigadores del laboratorio de producción de chorro en Marte en California de la NASA bien ok pues la historia de la exploración de Marte es relativamente larga voy a acudir rápidamente es más ayer antes de hacer la meme lo que hice fue buscar buscar la información histórica podemos ir hasta un timeline ayer voy a borrar que va en el estadio que hicimos de Marte la necesidad de todo ello para poder ver la línea del tiempo de la exploración robótica de Marte los primeros intentos los hizo la Unión Soviética ya en 1960 y como se dan cuenta falló esta información la encuentran en el sitio del centro Godard es el centro de vuelos espaciales Godard de la NASA la dirección de internet ahí está es esa lo cual ustedes se van a preguntar tranquilamente para que se van a estudiar más calma ustedes en casa o en el café internet donde quieran los primeros intentos fueron soviéticos 1960 1962 Sputnik 22 fue un intento no lo lograron Marte 1 fue la primera misión que pretendió llevar algo a que tocara la superficie marciana se perdió el contacto no se sabe no se tiene la certeza de que haya llegado parece que sí hubo una señal que duró como dos segundos y se perdió el contacto finalmente en 1964 los Estados Unidos hacen sus primeros intentos el primero es un fallo el Mariner 3 y finalmente el Mariner 4 en el 64 hace una pasada el Mariner 64 la Unión Soviética sigue insistiendo en el 65 con la zona de 3 Mariner 6 y 7 en el 69 los soviéticos Marte 69 a 69 b falla una destegue finalmente la primera nave que entra a orbitar Marte es la Mariner 9 en el 1971 ya con ese éxito se animan a planificar su primer descenso la Unión Soviética sigue intentando y nada más no lo logra logran en el 73 y pone un orbitador la Marte 5 entra en órbita de Marte son lanzados en el 75 las Viking 1 y 2 y finalmente llegan a Marte orbitan y aterrizan en julio y agosto del 76 y de esas son de las que tenemos otras imágenes otras imágenes donde se muestra aquí está mejor la lámina es esta vemos entonces acá están las más antillas son estas de este lado empezamos por la derecha y aquí vamos a la izquierda estas son todas las naves que han sido enviadas a Marte y de descenso son estas 5 que han sido exitosas había otros intentos digo intentos soviéticos intentos europeos que han fracasado desafortunadamente lo que se ha observado es que no es fácil llegar a Marte ahí están un resumen de los datos a partir del 68 incluso los datos anteriores estos son no llegaron estos llegaron pero fallaron y estos son los éxitos el éxito es relativamente pequeños es difícil llegar a Marte bien pero una vez que se llega se ha llegado hemos podido ya ver a Marte como un mundo con características geológicas este es un cañón el cañón el valle del Magdal es así y así lo nombraron los no teóricanos por haber logrado la primera transición es un esmócrita y la primera es un esmócrita estos son volcanes es el volcán más grande que hay en el sistema solar no se registra aquí ya recién es el Olympus Motus lo que también se ha observado y se observó pues entre las primeras misiones que se aceptaron fue se intuyó que debería haber vientos muy rápidos veloces en el viento vientos fuertes al menos veloces en Marte que levantarían polvo el suelo marciano y de hecho llegan a cubrir casi toda la superficie de la nera esto es Marte con tormentas de polvo esto es Marte con tormentas de polvo tormentas de polvo de escala global aquí nos quejamos por el polvo que nos viene de escoco en febrero esto no se queje queje cuando se den Marte ok entonces ahí está tormentas de polvo globales no se ve nada ya tenemos mapas más precisos de Marte ya no son los mapas de 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 esto están con colores falsos se llaman las zonas más bajas son las rojas las zonas más altas son las marcas y toda esta información la hemos tenido gracias a las naves que se han enviado no es fácil enviar naves a mar de hecho el que se encuentre a media o menos más lejos significa que no tenemos que sacar la nave que escape del campo gravitacional de la Tierra y la velocidad de escape ya les dije son 40 35 metros por hora tiene que llegar a Marte y tiene que desacelerar para poder no solamente pasarse hacer un flyby sino insertarse en órbita es por eso que es necesario hacer los cálculos para las electrones correspondientes y luego usar sistemas de frenado para que entre en una órbita apropiada para el estudio que se quiera revisar y más si se quiere descender tenemos que pasar de 43.000 kilómetros por hora a cero sin terminar formando un nuevo cráter del Mar hay varias técnicas la que más se usa es el frenado atmosférico a pesar de que la atmósfera del Mar siempre es más cercana de la Tierra es suficientemente densa para que los materiales que entran dependiendo de la velocidad y de ángulo de entrada lleguen a ionizar los gases de la atmósfera hay fricción suficiente para que se calienten los gases alcanzan 1500 grados celsius tranquilamente se ioniza y eso puede provocar o que se queme lo que quiere lo que va a entrar o que logre frenar y finalmente logra un descenso suave en la superficie marcial bien ¿cuáles son ejemplos de estas misiones? bueno pues vamos aquí a acudir a nuestra tabla de bueno rápidamente vamos a ver la línea de tiempo que tenemos acá en esta página como se van a cuenta hubo una sequía muy grande en 1976 y en 88 más de 10 años sin mostrar interés en margen estaban más bien interesados los diésticos dominicanos sin agarrarse de chongo aquí tuvimos la guerra de la invasión soviética de la amistad Ronald Reagan como presidente Ronald Reagan entró a la presidencia en 1980 la dejó en el 88 luego estuvo George Bush padre cuatro años cero exploración de margen parece que no les interesaba la ciencia espacial de estos señores si un poco porque las misiones tardan como 10 años y realizarse tardan como unos 5 años más o menos entonces ya puede ser que desde mediados de los 80 la segunda mitad empezó a desarrollarse la misión Mars o Server que fue enviada en el 92 pero se perdió contacto con nosotros finalmente en el 96 se envía un entorador orbital y en el en diciembre de 96 se envía la nave robótica la primera nave robótica móvil que aterriza en Marte que fue la Sojourner eso fue en diciembre de 96 el 4 de diciembre de 96 dos semanas después murió Carl Zeig y en honor a Seigan la NASA de los Estados Unidos bautizó a la zona donde aterrizó esta zona la Sojourner como la estación Carl Zeig en Marte un resultado cultural entonces la exploración de Marte ha seguido japonesa en un orbitador en el 98 el Mars Climate Orbiter esta era una misión para esquivar el Lima en Marte pero esta misión tiene un dato histórico curioso que nos muestra que realmente es difícil aterrizar en Marte y a veces por detalles que no se cuidan detalles que no se cuidan voy a abrir este libro de física por amor a física de Walter Lewin profesor ya jubilado del MIT ¿cuáles que hacían seminarios? grabaron sus clases y están en Youtube aquí está bien ¿en qué año vimos? ¿en qué año fue? en Max Climate 1998-99 la misión Mars para el clima en Marte con un costo de 125 millones de dólares he visto datos que su gente era donde de su puesto fueron varios cientos de millones de dólares esa misión y terminó en un fracaso por confesión en las unidades un equipo un equipo de ingenieros utilizó fue una misión de colaboración entre los Estados Unidos entre la NASA y la agencia espacial europea con participación europea y norteamericana los norteamericanos usan el sistema inglés además del sistema médico internacional el sistema internacional de unidades en Europa se usa solamente el sistema internacional bueno un equipo de ingenieros utilizó unidades del sistema médico de Simán mientras que otro utilizó unidades del sistema anglosajón y con resultados en septiembre del 99 de la nave espacial entró en una atmósfera de Marte en lugar de entrar en Europa eso fue lo que costó en Europa se perdió la misión y como 7 años de trabajo hay que tener cuidado ok terminemos este recorrido así lleguemos al presente en el 2003 2003 se envían las dos misiones robóticas siguientes norteamericanas las misiones rover se llaman el Speed y el Opportunity en junio del 2003 y en julio del 2003 el Speed y el Opportunity trabajaba con la difusión por varios años Opportunity sigue funcionando Opportunity sigue funcionando ¿qué pasó con Spirit? Spirit desafortunadamente actualmente es un Spirit en Marte porque se quedó atrapado en un banco de aire es una de las ruedas de Spirit por más que intentaron tenían en California dos robots iguales y lo que han hecho es simuladores físicos terrenos similares a lo que han ido encontrando para poner aerorobots y antes de dar el comando al robot para que se mueva que son semi-autonomos hacen pruebas del movimiento para que no haya alguna problemática cuando se dio cuenta que estaba atrapado hicieron varias pruebas con el suelo marciano artificial en California dieron las comandos al robot y nunca salieron finalmente se quedó atascado las tormentas de polvo terminaban cubriéndolo funcionaba con cerdas fotovoltaicas en cuanto quedaban cubiertas con cerdas fotovoltaicas se robó y no se algo similar le sucedió a la sonda Phoenix enviada por la NASA y administrada por la Universidad de Arizona que atelizó en el polo norte marciano en 2008 esta es una imagen que tomó un orbitador de la NASA que ha estado mateando desde entonces se ve el suelo marciano y se ven los paneles fotovoltaicos de la sonda les he mostrado donde está yo le puse un margen junto esa es la sonda tiene dos paneles fotovoltaicos a los lados y los instrumentos están en el centro esto fue una imagen en el 2008 esta es la imagen del robot en el 2010 también ya cubierto por arena ya estaba inerte no funcionando el robot aún así envió datos que mostraban la presencia de hielo de agua en el polo marciano del norte está confirmado y estas son otras imágenes especialmente que muestran cambios en el suelo conforme pasa el tiempo esto es a partir de imágenes por sondas orbitales algunas de esas misiones han ido específicamente a buscar vida prácticamente solamente Viking 1 lo demás han sido experimentos fotovoltaicos Viking 1 una de las dos sondas de Kingo llevaba cuatro laboratorios esta es una de las primeras imágenes de la Viking 1 del paisaje marciano podría parecer un pelégar de cerca de algún desierto en la tierra solo que el cielo se ve amarjado rojizo de día no al atardecer o al amanecer es curioso al atardecer o al amanecer es el azul la forma en la que se le aparta y se dispersa la luz es un poco diferente por la composición la delgada es la monedad y estos son un diagrama de los instrumentos esto lo encuentra todo esto lo encuentra fácilmente inmediatamente esta es la sonda Soyurna que actualizó en 1997 aquí se quedó atorada con esta roca la llamaban el Big Ben esta pobre roca que le fue atorada al pobre rodón creada desde ese año del tamaño de un horno de microondas aquí se ven las rodales este no se puede fotografiar desde la ronda desde la ronda con los datos que se tiene en Marte es demasiado pequeño y estos son datos de cambios en la presión atmosférica conforme pasa el día en Marte estos son cambios en la presión atmosférica estos de acá son cambios en la la altura el monte olimpo tiene diez millas de alto o sea tiene esta altura de Ebrest este es el monte olimpo es mucho más alto que el monte olimpo y mucho más grande imagínense el Ebrest al doble como volcán impresionante aquí está la imagen vean la dimensión del volcán respecto a la escala del planeta y ese punto donde aterrizó la sonda Phoenix o sea en el polo norte esto son imágenes tomadas por Phoenix ahí se ve escarcha de hielo solo que al amanecer lo que notó la sonda Phoenix es que el hielo debido a la baja presión atmosférica sublima el agua no se dedica se sublima y pasa a la atmósfera marciana a la noche se baja la temperatura se precipita y se sublima parte del hielo queda cubierto por el sedimento marciano que parece que actualmente se mueve por el viento y llega a cubrir a veces capas de hielo tanto de hielo de agua como de hielo de luz de hielo aquí lleva un brazo robótico el brazo robótico logró escarbar para mostrar la presencia de hielo debajo del suelo marcial esta es una imagen de su dibujo digital pero lo dibujo aquí de cómo son los robots Spirit Opportunity son gemelos en la misión que iniciaron en el 2003 y estas son algunas imágenes obtenidas obtenidas por las ondas por los robots Spirit y Opportunity que han mostrado un clima marciano como un de hielo como el hay vientos muy fuertes vean aquí cómo se ve el suelo de hecho es como arenisco se ve aquí la ropa el viento y aquí torbellinos tomaban fotos selfies tipo los robots para revisar cómo estaban los páginas fotovoltaicos y veían que de repente se preocupaban los vientos porque se veía mucho polvo encima de los páginas fotovoltaicos en fotografías posteriores vieron que los páginas estaban ya más limpios llegó mal a limpiarlos no estos tipos de vientos lograban cuando pasaban por encima de los robots barrerle parte de la arena que había caído lo que ha logrado alargar las misiones en particular de oportunidad y que sigue funcionando estas son imágenes del suelo de algunas de las dos ¿porque no juntaron a la otra se mueran más que yo? porque están muy grandes no utilizaron en la misma zona o sea nada hay que enviar dos robots que están en la misma zona ¿pero llevan mucho tiempo ahí? se mueven al día se mueven en pocos metros lo más que ha recorrido lo más que ha recorrido por Tunity en más de 10 años de misión son 42 kilómetros 42 kilómetros en 12 años habría sido quizá hasta una emisión de descarte poco prior en el mundo después haremos manos más adelante a sacar lo que quedó de Opportunity la última misión que han dado a los norteamericanos es un robot más grande del tamaño de un Jeep que es Curiosity catarrizó en Marte hace 4 años ya en 2012 y esto es lo que ha encontrado las imágenes que les mostré al principio o sea la geología en Marte es muy parecida a la geología en la tierra lo que sugiere y de hecho aquí han encontrado sedimentos que sugieren que hubo agua líquida en Marte hace aproximadamente unos 3 mil millones qué pasó es lo que está motivando aquí escala centímetros se está usando de sedimentos de alrededor de unos 2 centímetros espesor toda esta información toda esta información la encuentran en los sitios web cuando no voy a mostrar cuáles esta es una de las primas misiones bueno más de datos de las versiones esta es el orbitador de reconocimiento marciano de la cámara de alta resolución que muestra aparentemente lleno de agua y pareciera que fluye o sea parece que en algún momento se produce algo de agua líquida todo no está confirmado hay evidencias indirectas es por eso que se continúa con las misiones las misiones de tipo geológico geoquímico más que misiones vamos a decir astrobiológicas directamente de búsqueda de vida banking fue confuso los resultados hemos tenido entonces misiones de la India que salió como en mil millones de pesos que nos va a tener mucho eso fue lo que gustó la sabertura en la reforma podemos ver en ya donde es una remata y poder poner una contaminación lumínica y no es ver en esto es el Mars Signed de la Wall Street es el Curiosity que salió en noviembre de 2011 y llegó en 2012 Mayben es la última de las últimas norteamericanas enviada la última norteamericana enviada esta de la India otro limitador no Favos Rondel fue soviética rusa pero no era soviética rusa esta desafortunadamente falló este falló Favos Rondel esta la Magalyan fue la de la India el día del 2013 el Somar fue enviada este año este año de colaboración rusa y europea con algunos instrumentos norteamericanos InSight está programada para el 2018 y ExoMars 2020 la siguiente misión europea ¿qué tenemos de esas? de esas tenemos esto rápidamente ExoMars desafortunadamente llevaba una sonda de descenso esa sonda de descenso falló por un segundo apagó los motores un segundo antes de lo necesario y entonces terminó estrellando el marco uno no puede tener errores ni siquiera en el segundo en la decisión robótica de la nave esto es la última noticia que tenemos de esa misión está actualmente la misión está en órbita el orbitador afortunadamente si se ha todo en órbita marciana está en órbita elíptica pero va a tardar de dos a tres años sin entrar en una órbita así que va a permitir iniciar su misión de exploración de marco o sea la misión de la ANGUS ahorita ya se insertaron este año afortunadamente en órbita pero también empieza a operar ahorita están calizados los instrumentos cuando llega al perímetro de la órbita de ahí a la órbita más cercana la distancia ahorita la que está de 400 kilómetros sobre la superficie de marco es más o menos lo que llamamos la tierra de órbita baja aquí van una serie de instrumentos ahí están entonces revisen ustedes puede ser entrando a este sitio aquí están los vínculos para entrar a los sitios de cada una transmisión por ejemplo si le damos aquí en el Mars Science Laboratory vamos a entrar al sitio que nos lleva a la información más precisa de esta misión si nos regresamos y le damos aquí en ExoMars vamos a encontrar la información que tiene de la colaboración de la NASA con la crisis clasera europea que a su vez tiene vínculos con la crisis clasera europea entonces todo esto vayanlo viendo ustedes este la ExoMars 2020 aquí está directamente el sitio de la agencia espacial europea enviaron un iniciante de un serán por el protón ruso también ya los confesos tienen aprobada una misión la que llaman la misión Marte 2020 2020 para seguir explorando si existe en Marte el material químico necesario para que nos presente evidencia de que pudo haber habido vida en Marte o de que quizá haya vida en el futuro tal vez no porque quizá los marcianos en el futuro sean ustedes por lo pronto nos vemos en la tierra en la próxima clase gracias